Tienes que ver un tiempo más rápido El afinador Llueve y llueve en la ciudad El mundo es una fiesta Dale y dale con hablar La noche fue un milagro amable Dos por tres te levantas Buscas algún culpable Y lloras por amor Otra vez un corazón Destila su dureza Una flor se marchitó Y otra se desvereza Reconozco esa humedad Tus ojos ya no son cobardes No importa la razón Mi vale la venganza Si lloras por amor Por Violeta Que la noche Fue un milagro amable Milagro amable Por vos Por Violeta Que la noche Fue un milagro amable Milagro amable Por vos Cosas que pasen Días que cambian Cosas que pasen Días que cambian Días que cambian Días que cambian Por amor Por violeta Que la noche fue un milagro amable, milagro amable por vos, por Violeta Que la noche fue un milagro amable, milagro amable por vos Cosas que pasan, días que cambian Cosas que pasan, días que cambian Cosas que pasan, días que cambian